¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Cris! ¡Corre más rápido! ¡Pareces tortuga! ¡Ay, espérame, Sofía! ¡Ya no avanzo! ¡Una cuadra más y llegamos! ¡Espero que cuando llegue a tu edad no esté en tus condiciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no empieces! Además, tú muy pronto estarás en mi misma situación. ¡Yo nunca! ¡Bua! ¡¿Qué te pasa?! ¡Aún no nace el torero que pueda hacerle frente a este toro! ¡Toro! ¡Hola, chicas! ¿Van a entrar? ¿Quién? ¡Yo! ¡Hola, Paolo! ¡Ay, perdona, mi hermanita de 11 años! ¡Venimos! ¡Venimos a alquilar una computadora! ¡Vas a volver a chatear con el mismo de la otra vez! ¡Tú también! ¡Yo vengo a hacer un trabajo del cole! ¡Solo queda una compu, pero parece que se quemó un fusible y no funciona! ¡A eso iba a revisar, pero pasen, no demoro! ¡Gracias! ¡Sí, gracias! ¡Hola! ¡Hola! No está funcionando. ¡Sí, ya sabemos por qué! ¡Sí, Paolo ya nos contó! ¿Tú esperas la compu? ¡Sí! Voy a escribirle a mi mamita que se fue a vivir a otro país. ¿Viniste solo? ¡Sí! ¡Paolo es mi primo! ¡Me llamo Joao! ¡Y no tengo hermanos! ¡Qué suerte la tuya! ¡Yo lamentablemente tengo una hermana! ¡Ay, ya va a ser! Mira, yo soy Cristina. ¿Me puedes llamar Cris? Y esta es mi hermanita, Sofía. Y dime, ¿tu papá? Murió. ¡Ay, qué pena! Yo vivo con mi abuelita. Bueno, pero al menos no tienes quien te esté regañando todo el día, diciéndote, haz esto, haz lo otro, ¿no? Lo repito, ¡y no tienes hermana! ¡No lo puedo creer! ¡Qué hermanitos tan terribles! ¿Y esa voz? Yo no fui. ¡Parece que vino del computador! ¡Sí! Vino del computador. O sea, de mí. ¿Quién eres? Todos me conocen. Me llamo Compu. Debe ser una broma de webcam. Sí, es lo más seguro. Oye, Compu, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué cómo pueden hablarse entre ustedes tan feo? ¿No saben que la familia es lo más importante? ¿Qué sabes tú de la familia? ¡Eres una máquina! Yo tengo en mi memoria millones de escritos e historias que hablan de la familia. ¿Y esas historias dicen que se tiene que ser muy valiente para soportar a una hermana? Si yo tuviera una hermana, ¡ay, la soportaría! ¿Es verdad? Hace falta mucha valentía, coraje y amor para mantener a la familia unida. Especialmente en la adversidad. ¿Nos puedes contar esas historias de las que hablas? ¡Por supuesto! Déjenme contarles una historia de una mujer que tuvo mucho amor por su familia. Y en la adversidad dejó todo lo que tenía, incluso su país, para acompañar y cuidar de su anciana suegra. ¿De verdad? Uy, yo pensé que era por su familia de sangre. Eso sí debe ser interesante. Aunque solo sea una historia de la imaginación. Eso es lo más importante. Esta es una historia verdadera. Pueden encontrarla en la Biblia. Es la historia de Ruth, cuyo amor, fe y valentía la convirtieron en una verdadera heroína de la fe. Ay, perdona la mala impresión. Fue un mal rato. Por favor, cuéntanos la historia. ¡Sí, cuéntanos! ¡Cuéntanos, sí! Está bien. Escuchen con mucha atención. Hace mucho tiempo, cuando Israel aún no tenía rey, un hombre llamado Elimelech vivía con su familia en Belén de Judá. Noemí, no podemos continuar así. El hambre que nos agobia no va a terminar pronto. No queda ningún alimento en ninguna parte. Seguramente moriremos si nos quedamos en Israel. ¿Qué podemos hacer, esposo mío? He oído que hay comida en el país de Moab. Vamos y vivamos ahí por un tiempo. Cuando el hambre haya terminado, podemos volver a casa. Es lo único que podemos hacer para salvar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Así fue que Elimelech y Noemí partieron de Belén con sus hijos Malón y Quilión y se fueron a vivir a Moab. Pero cuando llegaron allá y se establecieron, Elimelech murió dejando a su esposa y a sus dos hijos solos. ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Ay, sí! ¡Es muy triste! Y no tenían nada para comer. Así es. Pero poco después que esto ocurrió, sus dos hijos se casaron con muchachas Moabitas, cuyos nombres eran Ruth y Orfa. Bueno, por lo menos hay alguien contento. ¡Sí! ¡Entonces vendrán buenos tiempos! Sí, pero esta es una historia de valor y lealtad en la adversidad. Por eso es que, a pesar de que su situación mejoró un poco, luego vino un tiempo muy terrible. Después que la familia de Noemí, sus hijos y las esposas de sus hijos habían estado en Moab durante casi diez años, los hijos de Noemí, Malón y Quilión también murieron. ¡Oh, no! ¡Qué terrible! ¡Más muerte en la familia! ¡Ahora son tres las mujeres que se han quedado solas! ¡Oh, mi Dios! ¿Por qué me has traído a este país tan extraño? ¡Me he quedado sola, sin mi esposo ni mis hijos! ¿Por qué te has vuelto en mi contra y me has mandado tantas amarguras? Ruth, Orfa, he oído que el Señor ha dado a Israel una buena cosecha. Ruth, Orfa, en realidad ustedes no tienen que venir conmigo. Me han acompañado lo suficiente. Vayan, vuelvan a casa con sus madres. No, no queremos. Iremos contigo hasta tu pueblo. Sí, así lo haremos. Hijas mías, deben volver. ¿Por qué desean venir conmigo? Yo no puedo tener más hijos para que ustedes puedan casarse. El Señor se ha vuelto en mi contra. Y yo me siento muy triste por ustedes. ¿Y por qué Dios estaba en contra de Noemí? No es que Dios haya estado en contra de Noemí, sino que a veces, en la adversidad, la gente piensa que Dios está en contra de uno. Pero bueno, Orfa y Ruth van a acompañar a Noemí. Bueno, eso si Noemí las deja. Sí, así es. A pesar de que las muchachas deseaban acompañar a Noemí, ella no quería porque pensaba que estarían mejor con sus propias familias. Después de hablar un rato, Orfa, con lágrimas en los ojos, decidió volver a la tierra de Moab con su familia. Ruth, Orfa va a volver a su pueblo y a sus bienes. Ve con ella. Por favor, Noemí, no me pidas que te deje. Déjame ir contigo. A donde tú vayas, iré contigo. Donde quiera que tú vivas, allí viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Que Dios me castigue si dejo que algo me separe de ti. Son momentos de dolor, triste llora el corazón. Llama a ti, la soledad te invita a andar. No la escuches, por favor, junto a ti quiere estar, caminar y comenzar. Un día nuevo vendrá. Donde vayas, ella irá contigo estará. Tu pueblo y Dios suyo serán al fin. Donde vayas, ella irá contigo estará. Donde vayas, morirá. Nunca te dejará, por siempre a tu lado estará. Donde vayas, ella irá contigo estará. Dulce amor en ella hay, dejará todo por ti. Caminar y comenzar, un día nuevo vendrá. Donde vayas, ella irá contigo vivirá. Tu pueblo y Dios suyo serán al fin. Tu pueblo y Dios suyo serán al fin. Miren, ¿quiénes son las viajeras cubiertas de polvo? Creo que es Noemí. ¿Noemí? ¡Oh, sí! ¡Es Noemí! ¡Ha llegado a casa! ¡Noemí! ¿En realidad eres tú? Sí, pero no me llames Noemí. Llámame Mara. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Cuando abandoné este lugar tenía en abundancia. Ahora estoy de vuelta con las manos vacías. Deben saber que en hebreo Noemí significa agradable y Mara significa desgraciada. En esa época justamente comenzaba la cosecha de cebada. Noemí, por favor, déjame que vaya a los campos hoy. Estoy segura de que alguien me dejará recoger los granos que dejan los trabajadores. Está bien, Ruth. Ve. Adelante, hija. Había una ley que señalaba que los extranjeros, viudas, huérfanos y otra gente pobre tenían el derecho de recoger todos los granos que dejaban caer o por accidente no recogían los segadores, es decir, los que cosechaban. Y dio la casualidad de que el campo al que Ruth fue a recoger pertenecía a Vos, un pariente de Elimelech. Vos era un hombre rico e importante. Miren, ahí viene. Vos está aquí. El Señor esté con ustedes. El Señor te bendiga. Díganme, ¿quién es la joven que está recogiendo granos? Es la joven extranjera que regresó de Moab con Noemí. Pide permiso para recoger las espigas que dejan los segadores. Ella ha trabajado muy duro desde temprano en la mañana. Hija mía, puedo sugerirte que sigas recogiendo las espigas solo en este campo. Quédate aquí. Sigue a las mujeres, estarás más segura. Y cuando tengas sed, ve y bebe de esos cántaros de agua. ¿Por qué es tan gentil conmigo? Yo soy extranjera. Ha llegado a mis oídos todo lo que has hecho por tu suegra, desde que su esposo murió. Sé que has dejado tu familia y tu tierra para venir a vivir aquí entre extraños. Has venido al Señor, Dios de Israel, en busca de protección. El Señor te recompense por todo lo que has hecho. Gracias te doy, Señor. Ni siquiera puedo compararme con ninguna de sus criadas. Y sin embargo, es tan bueno conmigo. Ven, Ruth. Ven y come algo. Hey, tú. Sírvele algo de granos tostados. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ruth comió tanto como quiso. Incluso había dejado sobras de alimento. Déjenla que recoja las espigas entre los manojos de cebada que están en el suelo. No se lo impidan. De hecho, extraigan algunas espigas de sus atados y déjenlas para que ella las recoja. Este alimento es suficiente para unas semanas. Madre, mira todo el grano que recogí hoy. Y también he traído un poco de alimento para ti. Esto fue lo que hoy tomamos de nuestra comida. ¿Dónde conseguiste toda esta cebada? ¿De quién son los campos donde trabajaste? Ah, que Dios bendiga a quien te ha ayudado de esta manera. El propietario es un hombre llamado Vos. A Dios lo bendiga. El Señor no ha dejado de cuidarnos. Voy a contarte. Vos es un pariente cercano de mi esposo. Es una de las personas que es responsable de cuidarnos. Noemí decía esto porque era costumbre en Israel que el pariente masculino más cercano debía cuidar de las viudas sin hijos de su familia. ¿Qué mejor? Él me dijo que podía trabajar entre sus ciegas hasta el fin de la cosecha. Tú estarás segura si trabajas en la tierra de vos. Pero debes permanecer entre las mujeres. Ciega en los campos sin parar de un hombre que se llama Vos. Pienso ayudar a Noemí. Pienso ayudar a Noemí. Pienso ayudar a Noemí. Ciega en los campos sin parar. Vos parientes de Noemí. Ajá, es pariente. Juntas dan gracias a Dios. Gracias por la bendición del trabajo y la provisión que dio. Juntas alabando están. Cantan, ríen sin parar. Porque Dios usó a vos. Las cuidó y ayudó con su gran amor. Juntas dan gracias a Dios. Gracias por la bendición del trabajo y la provisión que dio. Juntas alabando están. Cantan, ríen sin parar. Porque Dios usó a vos. Las cuidó y ayudó con su gran amor. Juntas alabando están. Juntas alabando están. Cantan, ríen sin parar. Porque Dios usó a vos. Las cuidó y ayudó con su gran amor. Juntas alabando están. Cantan, ríen sin parar. Porque Dios usó a vos. Las cuidó y ayudó con su gran amor. Debo encontrar un esposo para ti. Para que puedas tener tu propio hogar. Vos, por ser nuestro pariente cercano, tiene la responsabilidad de contraer matrimonio contigo. Él estará trillando la cebada al amanecer. Ahora escúchame. Eso deberás hacer. Toma un baño y ponte un poco de perfume. Usa tu mejor vestido. Y ve. Entonces, Ruth hizo exactamente lo que Noemi le había indicado. Y se fue al campo donde estaba trabajando vos y sus sirvientes. Entonces, cuando anocheció y vos se fue a dormir, Ruth, a hurtadillas, fue tras los árboles hasta la tienda de vos. Y sin que él se diera cuenta, se acurrucó a sus pies y tomó su manto para cubrirse. Aunque las antorchas se habían apagado, había suficiente luz de luna para poder ver. De repente, a medianoche, vos se despertó súbitamente. ¿Quién eres tú? Soy yo, señor. Ruth. He venido a pedir tu protección porque eres un pariente cercano. ¿Estarías dispuesto a casarte conmigo? El Señor te bendiga, Ruth. ¿Deseas estar segura que la familia de tu suegro no se extinga? Por esta razón, en lugar de escoger a un hombre joven, ¿estás dispuesta a casarte conmigo? Esto revela un amor por tu familia. Incluso más grande que cuando regresaste con Noemi. No te preocupes, Ruth. Yo cuidaré de ti. Solo hay un problema. Otro hombre es un pariente más cercano que yo. Pero averiguaré mañana en la mañana si él va a hacerse cargo de tu cuidado. Si él desea hacerlo, permíteselo. De lo contrario, prometo delante del Señor que yo lo haré. Ahora, acuéstate aquí y duerme. Será mejor que salgas al amanecer para que nadie se entere que has estado aquí. Gracias, Señor. Es muy amable. Hice todo lo que me pediste que hiciera. Pero vos... Dice que hay otro pariente más cercano que él. Él averiguará hoy si el hombre está dispuesto a hacerse cargo de mi persona. Vos envió este regalo para ti. Ten paciencia, Ruth. Espera y ve lo que sucede. Vos arreglará definitivamente ese asunto hoy. Oye, ven, acércate y siéntate. Tengo algunos asuntos que quiero discutir contigo. Está bien, vos, pero estoy con estos amigos. No importa, vengan. Tú también, únete a nosotros. Tengo un asunto que quiero plantear aquí y necesito diez testigos. Entonces, vos reunió a su familiar y a otros diez hombres que estaban sentados en el lugar de reunión. Escuchen. Noemí, quien ha regresado de Moab, desea vender el campo que le perteneció a nuestro pariente Elimelec. Puesto que tú eres el pariente más cercano, tienes el derecho preferencial para comprarlo. Si no quieres comprarlo, entonces yo tendré el derecho de hacerlo. No, no, vos. Yo estoy interesado y lo compraré. Pero hay una condición. Si compras el campo, también tienes que asumir la responsabilidad de casarte con Ruth, la nuera moabita de Noemí. El propósito de esto es que el campo permanezca en manos de la familia de Elimelec. ¡Ay! ¡Di que no! ¡Di que no! ¡Sí, por favor! ¡Que no! ¡Que no acepte! ¡Que no acepte! ¡Ay! ¡No me muerdan las uñas, por favor! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! Escucha vos, si tengo que casarme con Ruth también, entonces renuncio a mi derecho de comprarlo. Renuncio a mi derecho a comprar el campo. ¡Cómpralo tú! Tienes mi sandalia derecha. En aquellos días... Cuando las personas llegaban a un acuerdo sobre una compra o venta de una propiedad, era costumbre que el vendedor se sacara su sandalia y se la diera al comprador. Todos ustedes son testigos de que le voy a comprar a Noemí todo lo que le perteneció a Elimelec y a sus hijos, Kilión y Malón. También voy a casarme con Ruth, la viuda de Malón. Esto mantendrá la propiedad en manos de la familia del fallecido. Que el Señor haga que tu esposa sea como nuestros antecesores, Raquel y Lea, y les dé muchos hijos. ¡Y que lleguen a ser ricos y famosos aquí en Belén! ¡Sí, somos testigos! ¡Sí, somos testigos! ¡Claro que somos testigos! ¡Sí, claro que somos testigos! ¡Proба! ¡Viva Ruth! ¡Viva Ruth! ¡Bravo! 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 ¡R Emilio! ¡Rud se casó con vos! ¿Verdad que sí? Dime que ya no había más problemas. Dime. ¡Sí, así es! Vos y Ruth se casaron y de verdad que fueron felices. Vinieron tiempos mejores para Ruth, vos, Noemí. Y así se demostró que la fidelidad de Ruth tuvo grandes recompensas, aunque ella no las esperaba. El Señor la bendijo y ella quedó embarazada. Ya decía yo, faltaba un bebé. Y a mí mismo le regalan un perro. ¡Alabado sea el Señor! ¡Mira, Noemí, qué hermoso bebé! Ay, Noemí, eres muy bendecida. Dios te ha dado un nieto para que cuide de ti en la vejez. Ay, sí, que él llegue a ser famoso en Israel. ¡Sí! Tú no te ama y vale para ti más que siete hijos juntos. ¡Noemí ha vuelto a tener un hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese es un hermoso nombre! ¡Hermoso! Gracias a Dios. ¡Elegida fue por el Señor! 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 Dios la cuidó y le dio sustento en la casa de vos, en la casa de vos. Dios la cuidó y le dio, en la casa de vos, 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 en la casa de vos. Dios la cuidó y le dio sustento en la casa de vos, en la casa de vos. Y el hijo de Ruth y vos se llamó Obed. Y Obed creció y llegó a ser padre de Isaí, quien a su vez fue el padre de David, que luego sería el gran rey de Israel. ¿De verdad que fueron famosos? Sí, pero su fama va más allá de lo que nosotros entendemos como tal. Ruth fue una verdadera heroína, porque con su amor a Noemí, a su pueblo y a su Dios, mostró que la lealtad y el amor juntos pueden derribar cualquier barrera y cualquier dificultad. Entonces Ruth fue la tatara tatara tatara, como dicen, del rey David. Así es, fue la bisabuela del rey David. ¡Bravo, qué diablo! Cuéntanos entonces de David. Una historia a la vez, niños. Mejor regresen a su casa, porque ya es tarde. Su familia debe estar extrañándolos mucho. Y como ustedes habrán aprendido, la familia es lo más importante. ¡Ay, sí! Yo quiero llegar a dar un abrazo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos. ¡Sí! Yo también los quiero abrazar. Y quiero abrazarte a ti. ¡Uy! Te quiero mucho. Oye, ¿por qué no vamos a hablar con tu abuelita y le pedimos permiso para que cenes en nuestra casa? Si tú quieres. ¡Claro que quiero! De ahora en adelante, nosotras seremos tus grandes amigas. O primas. Con tal que no quieran ser mis hermanas. Hola. ¿De qué me perdí? Bueno. Lamento decirles que no puedo arreglar la electricidad para esta computadora. Será para mañana. ¿Qué? ¿Y? ¡Ay! ¡Mmm! Lamento decirles que no puedo arreglar la electricidad para la electricidad para la electricidad para la electricidad. Lamento decirles que no puedo arreglar la electricidad para la electricidad para la electricidad para la electricidad. Lamento decirles que no puedo arreglar la electricidad para la electricidad. Juntas dan gracias a Dios Gracias por la bendición Del trabajo y la provisión Que dio Juntas alabando están Cantan, ríen sin parar Fue que Dios usó a vos Las cuidó y ayudó Con su gran amor ¡Bien! Juntas dan gracias a Dios Gracias por la bendición Del trabajo y la provisión Que dio Juntas alabando están Cantan, ríen sin parar Porque Dios usó a vos Las cuidó y ayudó Con su gran amor Juntas alabando están Juntas alabando están Cantan, ríen sin parar Juntas alabando están Juntas dan gracias a Dios Juntas dan gracias a Dios Gracias por la bendición Juntas dan gracias a Dios 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 Juntas dan gracias a Dios